La vinculación, emprendedor, otro eje rector que tenemos que mencionar, es conservaremos la vinculación con las iniciativas privadas a través de los organismos empresariales de Durango y nos adelantaremos en el sector de la educación, con una nueva dinámica que nosotros, como Consejo de Empresarios Jóvenes, hemos denominado maratones empresariales, dinámica en la cual consiste en determinar la creencia de que para conseguir trabajo es necesario mirar afuera e incluir e inculcar el emprendimiento de los jóvenes y el atrevimiento de ser empresarios y así preparar a nuestros jóvenes emprendedores y generadores de empleo. Buscamos tener el acercamiento con tres órdenes de gobierno para afianzar estrategias que permitan una anteción inmediata de los jóvenes emprendedores y les permita concretar su proyecto en el mínimo tiempo posible. Otro del eje rector y último es la promoción empresarial. Las empresas tendrán promoción directa a través de nuestras redes de negocios, networking, alianzas con empresas locales de comunicación, sector público, para prevenir a través de nuestro directorio empresarial, promoción de nuestras redes sociales y nuestra revista empresarial Despierta Durango. Estos ejes rectores son los principales que nosotros hemos desempeñado en esta nueva mesa directiva. Los jóvenes empresarios somos hombres y mujeres que están lidereando el sector económico a nivel global, aportando el más del 80% sobre el PIB con nuestros proyectos. Pero en Durango solamente el 30% de proyectos emprendedores logran recibir un apoyo. ¡Gracias!